Evidentemente, bueno, pues todo el tema de los multiversos, todo el tema de vidas paralelas, o de momentos, no sé, a veces creo que es lo que hemos estado hablando en estos días también, a veces decisiones fortuitas o momentos fortuitos en los que la vida te lleva por un sitio o por otro. Y que hay mucho amor, un día quieres a una persona y al día siguiente, pues de repente se va con otro, pues vale, chichín. No sé, yo creo que es el más normal de todos, Domingo y Gaby están ahí, el jipipajá, León el domingo de Mallorca y Gaby la ha dejado por Rebeca y Gaby la ha perdonado, años después me la perdoné y por eso rompe la foto. No se terminó, no puede ser. Y ya está. Es la evolución del mono hasta los humanos. ¿Pero en qué momento se nos ha llegado? Yo creo que se nos ha llegado. Yo creo que se nos ha llegado. No se ha llegado. No se ha llegado. No se ha llegado. No, hasta los simios no, desde los simios. Hasta la vida en otros planetas. Oye, igual hasta los simios. Vale, es que yo tengo un problema en mi mente. ¿Hace 5.000 años de qué? Porque ponía 5.000 años antes. Hay un tema de atemporalidad, hay un tema de vidas paralelas, hay amor. ¡Eres la muerte! Rebeca es la muerte porque Rebeca parece desenfocada cuando entra. Tiene un cuento que se la ve menos, no está tan enfocada como Gaby. Y la coge la mano, la sonríe y se la lleva. Y al final dice que la enfermedad llegó de repente. Samara. Que la gente no tiene dinero para camisetas. Y que llevamos pantalones de chándal grises. Como Josh Brolin en los bulis. Tío, hay algo que es súper peculiar. No se sabe ni cojones. La bolsa. No hay otra cosa. Yo. No. La bolsa y la mochila. Hay una cosa que no tinta nada. La botella. Hostia, pues yo la botella. La botella sin pinta. Es una botella de energía. Vale, ¿qué pinta? Pues que ha intentado suicidarse. Por eso vomita. Porque se ha repitido la energía y vomita. Y nos ha muerto. Pero, ¿y el tiro del final? Muy gracias. Mar me ha reportado cosas que no ha reportado yo durante. Y eran así. Yo no lo entiendo, chico. Porque yo... Vale, vale. Javi, venga. Hasta luego. En toda relación, tú cuando tienes una relación con una persona, siempre lo dejas seguramente por una tercera persona. Entonces, la primera, eres tú con Mar pareja. Que no, Ronda. Tú Mar pareja. Tercera. ¿Qué vas a encontrar en otra persona? Muchos universos. Multiversos. ¿Y hay otros? ¿Y hay otros universos? Terso. Terso con Lupe. Multiversos no es muchos besos. Entonces, ¿qué hay? ¡Yo qué sé ya! ¿Un tipo de poesía o qué? ¿Qué es multiverso? La vida y la muerte no es eso mismo. Está guay. Me ha gustado. Un momento. ¿Al final mueres? No, no. No, no. No, no. Se pega un tiro y se levanta. Vamos.